Hola amigos, me llamo Rosa, bienvenidos a mi canal. Un saludo a todos los que me seguís o estáis viendo mis vídeos, y si hay alguien a quien le pueda interesar alguno de mis trabajos, se puede dirigir a mí a la dirección de correo electrónico que figura debajo del vídeo. En esta ocasión os presento una pulsera hecha con arroces, lilas o morados, acompañado de también mostacillas moradas y mostacillas plateadas. Como veis es una pulsera muy bonita, es muy llevable para cualquier tipo de ocasión, y que está rematada con un cierre de mosquetón. A continuación vamos a ver cómo está hecha esta pulsera. En primer lugar tomamos dos mostacillas moradas, una plateada y un arroz. Anudamos en el extremo del hilo. Hacemos dos o tres nudos. Pasaremos la aguja por el arroz para esconder los nudos. Tensamos un poco para que se esconda el nudo. Y tomaremos dos mostacillas lilas, una plateada y dos lilas. Pasamos la aguja por el arroz. Y retrocederemos por lo que acabamos de colocar. Ahora tomamos tres mostacillas plata y salimos al borde de esta secuencia. Tomamos una plata, seguimos dando la vuelta. Volvemos a tomar otra mostacilla plata. Y a la vez que damos la vuelta, estamos reforzando este inicio del trabajo. Seguimos dando la vuelta hasta la mostacilla que queda en el centro del arroz. Ahora tomamos tres mostacillas plata. Pasamos por la mostacilla base. Y formamos una florecita. Volvemos por las dos mostacillas. Y nos quedamos en la mostacilla base. A continuación tomamos dos mostacillas lilas, un arroz y dos lilas. Pasamos por la mostacilla base. Seguimos bordeando el arroz. Y sacamos la aguja por el arroz. Volvemos a tomar dos mostacillas lilas, una plateada y dos lilas. Retrocedemos por lo que acabamos de colocar. Y ahora tomamos para tapar esta esquina una mostacilla plateada. Seguimos dando la vuelta y haremos lo mismo en el otro extremo del arroz. Sacamos la aguja por la plateada. Y volvemos otra vez a repetir el trabajo. Tres plateadas. Pasamos por la plateada. Pasamos por estas dos mostacillas para buscar la mostacilla base. Y nuevamente, así nos queda el trabajo. Y nuevamente cogemos dos mostacillas lilas, un arroz y dos mostacillas lilas. Y repetiremos esto mismo hasta tener la medida de la pulsera. Veis que vamos repitiendo y es muy fácil. Y nuevamente, así nos queda el trabajo. 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 Una vez hemos completado la largura de la pulsera, lo que vamos a hacer es añadir otra cadena en uno de los dos lados. Para ello salimos, sacamos la aguja por la mostacilla del costado y tomamos un arroz, dos mostacillas lilas, una plateada y dos lilas. Pasamos por el arroz y volveremos a colocar otra vez dos lilas, una plateada y dos lilas, pasando nuevamente por el arroz. Ahora subiremos a la parte de arriba, en el extremo y colocaremos tres mostacillas plateadas como hemos hecho en la primera cadena. Seguimos dando la vuelta para colocar la mostacilla plateada que nos falta en el otro extremo. Reforzamos este inicio del trabajo, acabando de dar la vuelta y saldremos por la mostacilla plateada que está en el centro del arroz. Para nuevamente volver a coger tres mostacillas plateadas, formar la crucecita y continuar. Continuamos repitiendo otra vez lo mismo, dos mostacillas lilas, un arroz y dos lilas. Completamos la secuencia pasando por el arroz. Volvemos a tomar dos lilas, una plateada y dos lilas y volvemos a pasar por el arroz. Ahora retrocedemos lo que acabamos de poner y vamos a pasar por la mostacilla plateada de la otra cadena. Así de esta manera quedan enganchadas las dos cadenas por esta mostacilla. Seguimos dando la vuelta. Salimos en el extremo, tomamos la mostacilla plateada para completar y saldremos por la plateada central del arroz. Ya veis como queda de bonito, entonces ahora seguimos repitiendo el trabajo. Tomamos tres plateadas, subimos a la mostacilla base. Y tomamos igualmente que hemos hecho antes, dos lilas, un arroz y dos lilas. Pasaremos por el arroz y repetiremos otra vez tomando dos lilas, una plateada y dos lilas. Pasamos por el arroz, volvemos por lo que acabamos de colocar. Aquí instalamos otra mostacilla plateada. Seguimos dando la vuelta y engancharemos en este caso la mostacilla de la otra cadena. Y de esta forma vamos repitiendo estas secuencias hasta tener la pulsera completa. Una vez hemos completado las dos cadenas, lo que hacemos es salir en un extremo de la florecita de arriba. Pasar un arroz, volver por el arroz. Volvemos a pasar por la mostacilla de su lado. Después de haber pasado por el arroz, tomamos tres platas, un cierre y tres platas. Reforzaremos y haremos lo mismo en la otra punta de la pulsera, pero sin colocar lógicamente el cierre. ¡Gracias! 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 para todos muchas gracias por dedicarme a vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo